Vamos a comentar y les vamos a presentar a un compañero de nosotros de aquí de la noticia, Jorge Salazar, que la verdad es que es un chico extremadamente simpático e increíble y les vamos a ver a conocer un poco más de la historia de él, cómo se convirtió a él de la noche a la mañana en momentos o por situaciones complicadas y difíciles, se convirtió en padre y madre de sus hijos, vean. Yo vivo para servir, padre de dos hermosos niños, mi hijo de nueve años y mi hija de cuatro, lo que más amo en esta tierra, luego mi madre y mis hermanos. Bueno, sí, además de reportero de noticias, trabajo al cual le dedico demasiadas horas, también tengo que también me ubicar una gran responsabilidad que es criar a dos pequeños príncipes que son todo acá. Este personaje llamado Jorge Salazar, periodista de profesión, quien ya lleva doce años ejerciendo esta carrera, hoy en el Día del Hombre nos cuenta su historia, en donde su rol de padre lo combina también con el de la madre. De cuatro a seis de la mañana procesó las notas que han ocurrido durante la madrugada y de seis a m en adelante hubo enlaces en vivo desde diferentes sectores y ahora has visto lo que nos sucede estando en vivo. Bueno, yo soy presa fácil de los memes, cualquier enlace por ahí, la gente cualquier cosa va diciendo por ahí y eso es sujeto a diversión para muchos. Hago los enlaces en vivo y regreso al canal a procesar una o dos notas más y ya salgo el mediodía a la casa, a listar las cosas. ¿Cómo pudo superar este momento como hombre y como padre a la vez? Cuando la mamá de los bebés enfermó, una enfermedad catastrófica, yo me aferré a Dios. Yo dije, este es el momento oportuno para ver un milagro. Quería verlo. Bueno, no pasó, no, la voluntad de Dios era otra. Eso, golpeó mi fe. No quería reprochar por lo suelo mismo. Bastante complicado estar solo, ¿sabes? Con los bebés. Siempre hace falta alguien, una mujer en casa, ¿sabes? O sea, he tratado de hacerlo lo mayor posible, lo más detallista posible, pero yo creo que, si bien estamos celebrando el Día de los Hombres, creo que las mujeres también cumplen un rol sumamente importante. Con 33 años de edad, las circunstancias de la vida lo han llevado también a desarrollarse en la cocina. ¿Qué le gusta hacer? A mí me gusta hacer siempre ceviche de camarón con conchas, arroz marinero, camarones apanados. Todo eso me gusta hacer. Y lo hago bien, ¿sabes? Lo hago con amor. Conversamos con los protagonistas de su vida, Ángel de 9 años y Jazmín de 4. Y miren lo que nos dicen de su papi. Bueno, si nos quiere. A veces se pone mal humor, ¿no? Sí. Cuando no hacen los deberes. Y tú eres la princesa. Tu papi te peinó hoy. Sí. ¿Cuál es ese peinado que el papi no puede hacer? Sí. Papi es mi princesa. Gracias papi por cuidarnos. Te quiero mucho y feliz día. No cabe duda que esta historia nos alegró el corazón y nos dice que todo es posible. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Agradecido por cada día que me vuelve. Un aplauso definitivamente. Qué buen tema, qué buen reportaje. Y a veces no... Bueno, se nos hizo el corazón chiquito todito, la verdad. Bueno, nosotros sí conocíamos la historia de él. Creo que mucho del público no conocía qué es lo que había pasado en su vida personal. Uno trata, ¿no? En teoría, de no exponer ciertas cosas, porque o te son muy dolorosas, o el paso también para sanar ciertas cosas. Debes... Tú debes tener un luto. Porque son herméticas también. Así es. Hay personas que son herméticas y no les gusta comentarles el tema. Pero es increíble. A mí me encanta... Miren, la verdad, Jorge es una persona... Uno lo ve y es calladito y es buenísima gente. Es simpatiquísimo, cuenta los peores chistes de la vida, por si acaso. Es el más agrio, pero yo me mato de risa. Es una muy buena persona. Él viene criado de una familia con la unión que es lo más importante y tiene valores como muy, muy arraigados en él. Entonces, cuando pasó esto de su esposa y la enfermedad, que lo conocíamos la mayoría de los compañeros de él en el canal, porque trabajamos todos juntos, digamos, y uno conoce ciertas cosas, cuando realmente su esposa falleció, creo que golpeó a todos en cierto modo, como diciendo, oye, y ahora son dos niños chiquititos. O sea, él se enfrentaba, no con niños grandes que iban a poder, como que de pronto, ayudar más en casa. Eran dos niños que dependían completamente de ambos, no solamente de su esposa, sino de él también. Entonces, le mandamos un beso enorme y un abrazo gigante. Creo que él ha salido adelante. Es un ejemplo. Pero, como él, deben haber miles de historias de papás que les ha tocado exactamente lo mismo por muchas circunstancias. No solo por un fallecimiento, sino por muchas otras circunstancias. Y creo que cuando salen adelante y cuando sacan a sus hijos adelante, su familia, unida completamente, tú dices, vaya, hay gente que tiene una fuerza y un valor increíble. Y algo importante, a veces calas vemos y corazones no sabemos, como dice el dicho, vemos a una persona, a un profesional de la noticia, y te puedes imaginar muchas cosas de esa persona. De pronto lo ves y lo ves tan serio, a veces se sabe que esa persona de pronto no es muy amigable, no es muy sociable. Pero, a veces, su trabajo le exige tener una postura bastante formal. Luego, ver, de hecho, yo recuerdo que el compañero y él mismo le decían su nota. Él ha sido víctima de tantos memes, a ponerse en el temblor. El temblor fue el mejor. Entonces, él ha sabido manejar muchas situaciones. Pero verlo en esta situación de padre y madre de sus hijos, la verdad que nos ha tocado el corazón. Y nos hace ver la calidad de ser humano y de persona que es, ¿no? Lo que pasa es que, si es que un hombre es capaz de llevar, de sacar a sus dos hijos adelante, no hay nadie que lo pueda detener. Es verdad. Olvídate, no hay meme que lo pueda hacer sentir mal. O sea, si es un hombre que hace lo que el 99% de los hombres no hace, que es ser responsable con sus hijos. Muchas personas evitan la responsabilidad, son pocos. Entonces, imagínate este hombre, de verdad, es un ejemplo, y aparte de ser un ejemplo, es un gran profesional, porque lo he visto y se hace un trabajo espectacular. Le mandamos muchos besitos a Jorge Salazar, que siga adelante, mi amor. Ya sabes, cuando quieras, amigos, aquí los tienen. Así es.